Representar y mostrar la capacidad transformadora de las mujeres nos da la oportunidad de mostrar una visión igualitaria y justa para todas. El reto no es fácil. Las mujeres que estamos somos el resultado de un proceso histórico que hoy debemos conmemorar y no satisface a solo a demandas de igualdad. Llegamos porque somos capaces, porque podemos, porque estamos comprometidas y porque queremos ampliar las oportunidades y abrir una brecha para futuras generaciones de mujeres y niñas mexicanas. Vamos juntas por una república feminista. Senado de la República. Cercanía y resultados.